¡Carramelos! En España fabrico yo mis caramelo, que va a venderlo por España y de metal. Caramelo, que lo ha dado mi caramelo, que niña va a comprarme. Caramelo, que yo los llevo de pintado, también los llevo de limón, de Félix Mariano Rodríguez, de don Vicente Barrera, de gran artista canso y de niño del matadero. Caramelo, comprarme, comprarme, comprarme mi caramelo. Caramelo, que lo ha dado mi caramelo. ¡Gracias! Gracias. 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 Y. Toda fe. No me. No merece ni el vivir 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí te compras un alquilar rojo para el mao Aquí te compras desde que murió mi madre Desde que murió mi madre, la cabeza de mi cuerpo No tengo que ir La bebé, la bebé Mi cuerpo no tengo que ir La bebé Nadie se invade Conmigo nadie se invade El dormido me toco Conmigo nadie se invade El dormido me toco No tengo que ir Conmigo nadie se invade El dormido me toco Aquí te compras desde que murió mi madre La bebé ¡Gracias! 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 ¡Ellora que me mueva! ¡Ay, la castilla de ti! ¡Ay, la querida! ¡A no me huelga! ¡Ay, huelga! ¡Ay, huelga! ¡Cuando ande de aquí! Porque mis amigos ¡Puedo poder tocar! ¡A no me huelga! ¡Ah, chael! ¡Segremoslo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!